Buenos días, niños. Ya hemos visto los cuatro pasos de un estudio estadístico o de la estadística. Entonces, ahora lo vamos a llevar a la práctica en una situación problema, pues, de la vida real. Entonces, yo les traigo un ejemplo que he realizado con mi familia y dice así. María Eugenia ha entrevistado a 20 miembros de su familia mediante una videollamada para averiguar cuántas horas al día ve en televisión durante la cuarentena y obtuvo los siguientes resultados. Entonces, una persona me dijo que tres horas, otra que dos horas, ninguna hora, cero horas, no le queda tiempo, cuatro horas, dos horas, cinco horas, cuatro horas, tres horas, tres horas, dos horas, dos horas, dos horas, dos horas, dos horas, tres horas, ninguna hora, seis horas, cinco horas, una hora y cinco horas. Entonces, como vemos en total, entrevisté a 20 miembros de mi familia. Continuemos. Después de haber recogido los datos, entonces, para poderlo realizar, tuve en cuenta los siguientes pasos. El tema o variable fue el número de horas que ve televisión diariamente. La clase de variable es cuantitativa. ¿Por qué? Porque la respuesta obtenida fue un número. Bueno, la población a la cual se le realizó este estudio fue a la familia Rincón Carnica, mi familia. Y tomé como muestra 20 miembros de la familia. La técnica empleada fue la entrevista, porque se hizo en forma oral, aunque fuera por una reunión por Zoom, fue en forma oral. Y la pregunta básica que les realicé es, ¿cuántas horas al día ve televisión durante la cuarentena? Ya tenemos los datos. Después de ello, entonces, los organizamos, recuerden, en una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias lleva tres elementos básicos. El título, en este caso, es la misma variable, número de horas que ve televisión diariamente. En los datos, número de horas y en la frecuencia, el número de personas. Entonces, aquí tenemos, recuerden, entonces ya hemos organizado que cero horas ven dos personas. Como observan, siempre nos tiene que dar el mismo número de personas. Asumemos, dos más una, tres. Más cinco, ocho. Más seis, catorce. Más dos, dieciséis. Más tres, diecinueve. Más una, veinte. Entonces, ya organizamos esos datos en una tabla de frecuencia. Entonces, como observan, cada vez están más organizados los datos obtenidos. Continuemos, vamos al tercer paso, que es la diagramación de datos. Entonces, recuerden que esta técnica permite que sea en la forma más visual y que rápidamente podamos observar los datos. Entonces, aquí, ninguna hora, es decir, cero horas, dos personas. Una hora, una persona. Dos horas, cinco personas. Y el dato de mayor frecuencia es tres horas, seis personas ven televisión, tres horas diarias. Cuatro horas, dos personas. Cinco horas, tres personas. Y seis horas, una persona nada más. Ya cada vez nuestros datos están más organizados. Y aquí ya podemos determinar que la moda fue tres horas. Continuemos. Y nuestro último paso son las medidas de tendencia central. Recordemos que son tres medidas de tendencia central. La moda, la mediana y el promedio o medio. La moda es el dato que obtuvo mayor frecuencia. Entonces, recuerden que la barra o la tabla de frecuencia nos mostraba que la moda era tres horas. Porque era el mayor número de personas en donde veían televisión. La mediana se obtiene, recuerden, colocamos los datos, cada número de personas. Entonces, en orden ascendente. Entonces, cero horas, dos personas. Una hora, una persona. Dos horas, cinco personas. Tres horas. Entonces, veamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas. Por eso fue la moda. Cuatro horas, dos personas. Cinco horas, tres personas. Y seis horas, una persona. Y entonces, vamos eliminando el primero con el último. El segundo con el penúltimo. El tercero con el antepenúltimo dato. Y así sucesivamente hasta llegar al centro. Cuando llegamos al centro, entonces nos quedó en el centro dos datos, que fue el número tres. Cuando en el centro quedan dos datos, entonces ellos se suman y se divide entre dos porque son dos. Y en este caso, por ser el mismo número, entonces tres más tres, seis. Y seis dividido dos, la mediana fue tres. Cuando la cantidad de datos es impar, en este caso era par porque eran 20 datos. Pero si es impar, en el centro nos iría a quedar uno solo. Y si quedan dos números diferentes, también se suman y se divide entre dos. Ahora veamos el promedio o media aritmética. Los mismos datos, también organizados en forma ascendente, el número de veces, es decir, la frecuencia, se suman y se divide entre el número de datos, es decir, los cuento y ahí hay 20 datos porque corresponde a 20 personas entrevistadas. Y la suma de estos datos nos dio 58 y 58 dividido entre 20 da 2,9, es decir, acercándose a tres horas. Entonces, como vemos, la moda, la mediana y la media o promedio están cercanas. La moda fue tres, la mediana tres y la media o promedio 2,9. Si lo pudiéramos aproximar, sería casi tres, ¿cierto? Las operaciones que realizamos, una forma más rápida, en vez de sumar número al número, podemos multiplicar. Por ejemplo, cero personas, cero horas por dos personas. Cero por dos, cero. Una hora fue una persona, una por una, una. Dos horas, cinco personas, dos por cinco, diez. Tres horas, seis personas, tres por seis, dieciocho. Cuatro horas, dos personas, cuatro por dos, ocho. Cinco horas, tres personas, cinco por tres, quince. Seis horas, una persona, seis por una, seis. Al sumar estas cantidades obtenemos 58. Y 58 dividido 20 da 2,9. Bueno, chicos, entonces espero ya que con este ejemplo muy práctico hayamos entendido y dejado en la forma más clara los elementos, los pasos que se tienen en cuenta en un estudio estadístico. A continuación, entonces en la plataforma VPS, les dejo un ejercicio muy práctico en el cual vamos a aplicar los pasos. Les deseo un feliz día.